Y muy bien gente, aquí estamos ya de regreso, pues miren aquí está como bien Está terminando, nomás se va a salir y ya se pedía Y evolucionamos señor No me he hecho una cobertad Muy bien Ah pues mi experto Así ¿Qué se preguntan? ¿Por qué? Pues que mientras no grabo me pongo a buscar lo que son las cajas negras y ese pedo Porque la verdad es una hueva y para 15 minutos no creo Muy bien No voy a poner esto porque si no me van a estar descubriendo Ok no, para quienes están descubriendo si ahorita no Bien, gracias por la metodabilidad Luego, Secret Operate No, es que estamos ahí Y no, es que estamos ahí Bien, ni puedo hacer una mini misión Creo que vamos a hacer las mini misiones No, 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 no No, no, no No, no 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 Actualizando este pedo No se veía tan lejos No se veía tan lejos Ahí está Upsi Ah cabrón ese wey no edad Ah cabrón ese wey no edad Ah cabrón ese wey no edad No estaba tan lejos Ah son 12 A ver si los alcanzan a hacer los dos ¿Veis? ¿Veis? ¡Vamos dentro! ¡Ya veo! ¡Me corras! . ¡Ugly mothafaka! No 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 no... ¡Oh! ¡A mi vida A mi vida A mi vida!!! ¡Cómo!? No muevo, auto-praise. Bien. Aquí está el otro, ya he ido a buscarlo. No, vamos a evitar eso, desde que se voy recuerda a quien se quemamada. No se puede decir, ay fuck Strike Team. Aquí hay un logro para lo que es Strike Team, pero en este momento no tengo para sacarlo. Lo que es este Finishing. Por ejemplo, podrías caer en esta ciudad, ya que en esta ciudad no mas el Strike Team llega a un helicóptero, entonces no va a fácil. Si bien, Dino. Ah, no mames. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No vamos a entrar adentro? Bien. Muy bien. Es el que estaba buscando... Where recording? Oh fuck. oh fuck esto no es bueno esto no es bueno pasa la shit verdad jaja vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar va cao Unidio, unidos, 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 unidos! ¡Cierto! ¡Cierto! Todos los unidos sepulten los objetivos al que se encuentran dentro de la suerte. ¡Cierto! 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 ¡Vamos! Se acuerdan los botones, por favor. Oh shit, ese no hubo, ese no hubo. Ahí está. ¿Qué pedo? ¿Tienes que busque lo tengo que...? Eh, pues ya vean, juegan. ¡Ah, sí! ¡Qué maldito! ¡Ah, sí! ¡Qué maldito! No me arrepiento. No me arrepiento. Vale, ¿sí? Oh, sí, estoy infectado. No me arrepiento. ¿Qué para allá? No me arrepiento. No me arrepiento. No me arrepiento. No me arrepiento. ¡Listo! ¡Ah, sí! ¡Lie, die, die! No me arrepiento. ¿Qué pasa? ¡Ah, sí! ¡Time, fucker! ¡No te peguen! ¡No te peguen! ¡No te peguen! ¡Hola! ¿Qué hace? ¿Cómo andan? ¡No te peguen! ¿Estás diciendo así de que pego con este güey? ¡No te peguen! ¡Está! Bueno chicos, aquí lo voy a dejar para... Espero que les guste el capítulo de Let's Play y nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡No te peguen! ¡No te peguen! ¡No te peguen!